Buenas, buenas Quería hacer este live, a ver si la gente se va conectando Para mostrarles un poco de esta canción que creo que es un poco distinta Que es mi vida entera, es una canción que como verán estoy haciendo acá, tocándola con el ukelele Y nada, se las quería mostrar un poquito porque creo que hay mucha gente que está haciendo covers y cosas en ukelele Y en particular esta canción, que creo que es distinta otra vez Tiene acordes y cosas raras que me parecería muy cool que supieran Así que nada, acabo un poquito de esta canción Entonces vamos hasta ahí Esa digamos que es la estrofa un poco Y tiene muchos acordes Entonces las voy a explicar un poquito Los voy a explicar sobre todo, digamos que yo los pienso como si fueran una guitarra Pero los voy a explicar un poco en ukelele para el que le interese Para el que esté aprendiendo a tocar ukelele que los pueda tocar, ¿vale? Entonces empieza, la canción está en sol mayor Y empieza así, entonces empieza sol Me prometiste revivir tu corazón de piedra Este segundo acorde, este es un sol, ¿sí? El segundo acorde es un si menor Y aún de piedra Después pasa a un do Si yo le dame todo lo que quiera ¿Sí ven el do? Le dame todo lo que quisiera Ahí va un re Y ahí va el primer filcito o cosa que hace el ukelele Que es muy bonita Así que apréndanselo Voy a dejar esto por acá Después prometo pasarles, digamos que los acordes más con calma Para que los puedan estudiar si quieren Pero para que vayan escuchándolo El ukelele hace esto ¿Sí? Todo lo que quisiera Pidiera en bien Vien a su inventar Bueno, lo que sea Que se me olvidó ahorita la letra Pero eso viene siendo un si mayor Que después va un mi menor Después a un re Y después pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa Un do Un la mayor Este es clave Todo el mundo hace la menor Pero es un la mayor Después va Bueno, ahí va un pequeño arreglito también Que vale la pena que se lo saquen Que es Otra vez Lo voy a tocar otra vez Para que Si a alguien le interesa ¿Sí? Y esa es básicamente la estrofa Después, como les digo Les prometo que les voy a mostrar todos los acordes Con más calma Se los voy a dejar No sé, en algún lado con mi horrible letra Pero bueno, en fin, lo voy a hacer Y esa es la estrofa Y esa es la estrofa Por ahora Después viene el precoro Que es muy bonito Y es algo así Y es que al fin Y eso es un la menor Y es que al fin Si te casas con un loco Entonces eso es así Es un la menor Después un re Después un sol Re Mi menor Vas a ver otra vez Que es la magia poco a poco Después este sol se vuelve sol siete Distinguir Do Entre fa sostenido Si Mi mayor La Menor Y después La Re Sol Si Creo que está un poco rápido Toda esta explicación Pero quería que lo escucharan Por lo menos una vez así Muy rápidamente Para que el que quiera tocar la ukelele Que creo que es muy cool Y es una de las canciones Que creo que toca el ukelele De una manera Completamente distinta A lo que habitualmente lo han escuchado Puedes hacerlo Y nada En fin Era un poco esa la idea Detrás de todo esto Así que nada Cuéntenme que opinan Y bueno Creo que están escribiendo un montón Así que voy a aprovechar Para leer un par de preguntas A ver Bueno como van Todo bien Para los que no saben Ya anunciamos Que vamos a estar en Bogotá En el Movistar Arena Así que nada Muy pendientes Allá tienen que estar todos Los esperamos un montón Guarda el live por favor Ok me tienen que decir ahorita Cómo hacer eso Porque no tengo ni idea Pero si lo voy a guardar Bueno Chile los extraña En verdad nos encanta Chile Nos encanta estar allá Nos encanta tocar allá Es increíble el público Ojalá volvamos muy muy pronto En donde están los demás La verdad no tengo ni idea Creo que están por ahí Cada uno trabajando en sus cosas Pero nada En fin Vuelvan a Perú Nos encanta Perú también Estuvimos hace muy poco Queremos volver pronto ¿Vas a escribirlos en algún lado? Sí Voy a escribir los acordes No sé en dónde Intentaré dejarles un story Por lo menos Con todos los acordes Un poquito más detallados Para que Para que puedan tocarla Lo mejor Posible Y Y nada En fin Es un poco eso también ¿Qué piensas de la crisis educativa En Colombia? Hombre pues Pues ese es un tema Muy delicado Creo que La educación Evidentemente Es un derecho Del cual Todo el mundo Debería acceder Con igualdad De oportunidades Por lo menos De hecho Estamos viendo A ver que nos inventamos Queremos apoyar Todo el tema De la educación En Colombia Porque sin duda La educación Es lo más importante Para cualquier país ¿Qué tal te pareció Honduras? Dios No tuvimos mucho tiempo De salir a conocer Pero lo que vimos Estuvo increíble Y el show Estuvo de 10 Así que Pues nada Ojalá podamos volver pronto Que sea una excusa Para volver ¿Cómo les cae Coco? ¿Cómo así Coco? Nuestro Nuestro Tour Manager Pues increíble A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo por Paraguay? Ojalá muy pronto Queremos ir a Paraguay pronto Y Bolivia también Ahí veo que nos están escribiendo Costa Rica En fin Sí, queremos volver muy pronto A todos los países Bueno A Costa Rica digo Y a Bolivia Y Paraguay Ir muy pronto La verdad Sabemos que No hemos ido Pero no crean Que los tenemos olvidados Ojalá podamos ir muy pronto Puerto Rico No, no conocemos Puerto Rico Pero la verdad Es que también Tenemos muchas ganas de ir Hace poco Hubo una idea De que fuéramos Pero finalmente No se concretó nada Por cosas ajenas a nosotros Y nada En fin Ojalá también podamos hacerlo Canción con Camil Gallardo Toca ver Toca ver Saben que Queremos mucho a Camil Que es una crack Y nada Toca ver Hola Hola Isa ¿Cómo te va? Bueno Ahí para los que están preguntando Que Que dónde está Isaza Pues ahí está Escribiendo en los comentarios Debe estar en otro cuarto del hotel Y Y que sea el momento De decirle Que venga al cuarto Y se pase y salude En el live que estoy haciendo Así que nada Si 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 me estás escuchando Isa Si sigues pendiente Es el momento Nada En fin Esa era un poco la idea Detrás de todo Mostrarles Bueno ¿Saben qué? Voy a aprovechar Y les voy a mostrar También No se va Para que La 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 puedan tocar También Si a alguien le interesa Eso es básicamente Lo que hace en el coro Es un pedal Que en realidad Es muy bonito Y se queda durante Un buen tiempo Pero nada Los acordes más básicos Por si a alguien También le interesan Son estos Quédate otra vez Quédate más Son básicamente Esos cuatro acordes Es una canción Que es relativamente fácil Pero Creo que La idea detrás De todas estas cosas Es tocarlas Con un poquito De De maña Y de De malicia Supongo Y entonces Intenten sacarse esto Si pueden Porque creo que Es lo más bonito Y es lo que suena En el coro Y Bueno Y después En el Otra vez Otra vez Que se repite Cambia un poco Y suena así Eso ¿no? Y mientras tanto Está sonando En el coro así Así que nada Ya la escucharon Un poquito Creo que Con eso Es más que suficiente Y Intenten sacársela Intenten sacársela Que creo que También parte De las cosas Más chéveres Es Intentarse sacar Canciones a oído Es un ejercicio Clave Para cualquier persona Que esté Intentando Aprender algo De música Cómo tocar Mil tormentas En ukelele A ver Intentemos Eso es algo Que nunca he hecho Bueno Listo Pude sobrevivir A un mar sin viento Pues supe conquistar Tu piel Y encontré Un segundo aliento Me hiciste un favor Me devolviste el miedo Por fin tengo Tengo algo Algo que perder Si te vas Y yo me quedo Básicamente la idea Y todavía Bueno y ahí Cambian los acordes En mil tormentas Y son estos Escúchenlos A ver si se les Queda un poquito Prometo que empezaré A subir más Los acordes De las canciones Que creo que Es una cosa Que mucha gente Nos pide Y no lo hemos hecho Pero en fin Y todavía me arrepiento De que no oyeras Primero esta canción Antes de armar Tu argumento Del que no pude Escapar Bueno en fin Esos son los acordes Si bueno Podemos intentar Hacer más cores En ukelele Pero creo que La gracia también Es inventarse Cosas distintas Porque el ukelele Puede volverse Un poco monótono En mi opinión Y hay que tocarlo Siempre De una manera Para que no se vuelva Monótono ¿Saben? Es un poco eso Bueno a ver Que más Pregunten Pregunten Digan cosas Ya te hace falta Otro concierto De Morat Que bien Que bien A ver Bueno ok Pregunten Pregunten Que no tengo ni idea Que hacer Oiga Juan Pablo Vuelva a Twitter Hombre Si es verdad Tengo que volver a Twitter Si Prometo Twitter pronto Bueno que más Todo bien Donde nos quieren ver Este año Donde más quieren Que toquemos En Guadalajara Chalapa Si Chapala Ok Ah Jalapa Ok Si Cuando otro auditorio nacional Bueno Todavía no tenemos Nada confirmado Pero estamos seguros De que pronto Vamos a estar tocando En Ciudad de México En Con cosas grandes En Euskadi Obviamente Queremos ir otra vez Seguro que este año También vamos a hacer Cosas por allá Ya en Bogotá Bueno ya saben que Para los que Se conectaron después Vamos a estar haciendo El Movistar Arena Que va a estar Muy muy cool La verdad Tenemos muchas ganas De volver a tocar En casa Hace mucho tiempo No tocamos Y en lo personal Creo que Tengo muchas ganas De Hacer un muy buen show En Bogotá Porque siento que Todavía tengo la espina De hacer un Un gran show En Bogotá Siento que Las veces que hemos tocado Casualmente He estado muy enfermo Entonces no los he disfrutado Tanto como Como me hubiera gustado Y sé que el próximo O sea el Movistar Arena Va a estar increíble Así que Así que estoy muy muy emocionado Por eso En Perú Cuanto Luca San Pedro Fechas en Bogotá Otra vez Lo digo porque Vale la pena repetirlo Pero bueno Ya saben En Bogotá Vamos a estar En Movistar Arena Así que Compren sus boletas Todavía no han salido Pero estén muy pendientes Porque salen muy pronto Las boletas En tu boleta No se lo pueden perder No superamos El concierto en Perú Que bueno Que bueno Muchas gracias Que cool Perú es un país Increíble Yo lo quiero mucho Y nada Ojalá Volvamos muy pronto El de Bogotá Solo Morat Si Solo nosotros Vamos a estar allá Si De pronto Tendremos invitados Quien sabe Ojalá Pero si solo Somos nosotros Hagan dueto Con Matiz Bueno Los Matiz Son unos cracks Ojalá algún día Podamos hacerlo también A ver Bueno Que más Antonio Un saludo muy grande Abrazo Que piensan Del Festival de Viña Del Mar Puta Ojalá Podamos ir pronto Uy Acabo de decir algo Que no debía decir Pero Ojalá Podamos ir muy pronto Nada Nos encanta Nos encanta La idea Tocar en el Festival De Viña Porque es un festival Con una tradición Increíble Este año Casualmente Hay muchos amigos Nuestros allá Tocando Y Queremos ir muy Muy pronto Así que Hagan fuerza Para que nos lleven Para que nos inviten Porque queremos tocar allá Que sorpresa Tienen preparada Este año Bueno Esa No se puede decir Porque si no Dejaría ser una sorpresa Así que Nada Mándenme un saludo Y deseenme suerte Para tu examen Ok Un saludo Y suerte En tu examen Ok Bueno Creo que Viña Deje de ser tan papá Ja 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 Ok Así somos Así somos Bueno En fin Un abrazo Les quería contar un poco De De esta cosa De Luquelele Para que lo toquen mejor A quien le interese Y nada Pronto estaremos Montando Los Los acordes Y demás cosas De todo esto Un cover del intro Cuando nadie ve En banjo Acá no tengo el banjo Pero se los quede viendo Prometo que Que lo haré Lo haré pronto Si Voy a hacer más cosas Con banjo Se los juro Un abrazo grande a todos Chao